En este vídeo te lo cuento todo sobre el nuevo reloj calidad-precio de Huawei. La marca ha presentado una edición especial del World Fit que tienes que conocer. Quédate que te lo cuento. Hola a todos, yo soy Manu y estamos en Grupo Reviews. Hoy os traigo el nuevo reloj barato que ha presentado Huawei. Esta es la edición especial del Huawei World Fit y puede que se convierta en el reloj calidad-precio de 2023. Y es que Huawei por sorpresa ha lanzado una edición especial del World Fit de primera generación. Una versión que ha bajado el precio por debajo de 100€ y que se ha renovado por completo. Viene con Armonio S, un apartado deportivo completísimo y su característico diseño rectangular. He estado probándolo durante las últimas dos semanas y es una de las opciones económicas que a mí me ha gustado este año. Quédate que te lo cuento absolutamente todo. Empezando con la presentación, Huawei ha seguido la línea de todos sus nuevos productos. Lo recibiremos en casa con esta caja cuadrada que nos muestra su diseño junto con el color escogido. En su interior nos viene el reloj con la correa, el cable de carga y el manual de instrucciones. Una de las cosas que más llama la atención en la gama Fit es este diseño. Es un reloj rectangular que se parece bastante a una pulsera inteligente. A mí personalmente me gusta mucho. Estamos delante de un reloj que está acabado en aluminio. Y nada más que lo ha presentado con tres opciones de color metalizado. Puesto en la muñeca lo vamos a sentir como una pulsera inteligente pero un poco más grande. A mí me gusta mucho cómo se siente puesto. Sus dimensiones son de 46 x 30 x 10,7 milímetros junto con un peso de 21 gramos. Es un modelo perfecto para muñecas finas y es realmente cómodo para utilizarlo en el día a día. En cuanto al resto de detalles vamos a ver algunas cosas que se deben tener en cuenta. En el frontal vemos una pantalla que tiene los biseles muy bien aprovechados. El bisel inferior se queda un poco más marcado. A la derecha se encuentra el botón único quedando la parte izquierda completamente limpia. En la base están todos los sensores y pines de carga. Y para las correas se utiliza un sistema de pines propietarios. Solo va a ser compatible con las correas que tiene Huawei. Estas son de silicona y tienen un cierre de villa. Acerca de su diseño no hay mucho más que aportar. La marca mantiene una estética de la versión original y personalmente creo que es un acierto. Este reloj inteligente es la edición especial de un modelo que sale hace dos años. La marca lo ha lanzado con un precio más ajustado y ha renovado todo el apartado de funciones y todo el sistema. Voy a contaros todas las novedades, todo lo que puede ofrecer y todas sus limitaciones. La primera de estas novedades va a estar en la interfacción del sistema. La marca lo ha actualizado a la moneda de 2.1. La interfaz nos ofrece lo mismo que todos los relojes de la marca. Vamos a tener todas las aplicaciones enlistado con grandes iconos. Y tenemos un apartado de widgets y tarjeta muy personalizable para tener todas las funciones a mano. Harmony OS también nos permite instalar pequeñas aplicaciones o utilidades. Sin embargo no he encontrado la tienda en esta nueva versión. No sé si lo van a incorporar más adelante. Continúo con la pantalla. Huawei ha montado el mismo panel que ya teníamos en la generación anterior. Se trata de un panel AMOLED de 1,64 pulgadas con una resolución de 456 x 280 píxeles. El panel es realmente bueno. Muestra unos colores muy vibrantes y vistosos, con una excelente nitidez por todo el contenido y una excelente respuesta táctil. Su nivel de brillo también es realmente alto. Vamos a poder verlo perfectamente en exteriores. En conclusión estamos delante de un panel realmente bueno. Es una de las mejores opciones que podemos encontrar en su precio. Continúo ahora con la conectividad y tampoco tenemos novedades. Viene con Bluetooth 5.2 compatible con Android y con iOS. Y la conexión se ha mantenido muy muy estable. Debéis saber que no viene con NFC. No vamos a poder pagar utilizando este reloj. Una de las novedades más importantes está en el apartado de deporte. La marca ha renovado por completo todos los sensores y todo el software. Es una de las opciones más completas que vamos a tener en su precio. Viene con los nuevos sensores Trucen 5.0 de ritmo cardíaco y oxígeno en sangre con medición 24 horas. El nuevo algoritmo Trucelit 3.0 para medición avanzada del sueño. Ha aumentado los entrenamientos hasta 100 modos con reconocimiento automático de los más importantes. Viene con 13 rutinas de carrera para entrenamiento en exteriores. Incorpora nuevos planes de carrera para mejorar el progreso. Y viene con GPS avanzado para posicionamiento en exteriores. Y estoy muy contento con la experiencia que me ha aportado. Es el dispositivo económico que mejora a medida de mis entrenamientos. Las mediciones de pasos, calorías y pulsaciones han sido realmente precisas. Los datos deportivos en entrenamientos han ido realmente bien en todos los que he estado probando. Y los datos con el GPS han sido bastante precisos en prácticamente todos los trazados. Una de las grandes limitaciones que tenemos en este modelo es el micrófono y el altavoz. No vamos a tener función de llamadas en este dispositivo. Tened en cuenta que es una limitación muy importante ya que sus principales competidores sí que lo implementan. Esto debéis tenerlo muy en cuenta. Estos serían todos los puntos clave y limitaciones que nos ofrece este reloj. Pero antes de pasar a todas las conclusiones voy a hacer un repaso por todos los añadidos y funciones extras que tenemos en esta interfaz. Vamos a poder personalizar el Wattface o Esfera entre un montón de opciones. Hay alternativas de todo tipo y son muy visuales. Podemos recibir notificaciones de todas las aplicaciones. Estas nos van a aparecer con el mensaje completo y con los emoticonos. Y también vamos a poder responder a estas notificaciones mediante mensajes prediseñados y emoticonos. Tendremos el reproductor de música. Vamos a poder controlar la reproducción que tengamos en el teléfono. El resumen del tiempo para consultar toda la información del clima. El cronómetro y el temporizador con un funcionamiento en segundo plano. Y también la alarma y los recordatorios. A todo este apartado de funciones deberemos sumarle todo lo que ofrece la aplicación. Esta aplicación es Huawei Salud. Y nos aporta un montón de información de absolutamente todos los parámetros. La aplicación divide toda su interfaz en 5 apartados. Una pestaña de salud donde vamos a poder ver toda la información y estadísticas deportivas. Una pestaña de entrenamiento para iniciar entrenamientos en exteriores y todos los planes de carrera. La pestaña de descubrir que tiene carreras y actividades a nivel social. El dispositivo con toda la información y configuración del reloj. Y la pestaña de perfil con toda la información personal y objetivos. Y termino con la review enfocándome en la batería. Me ha aportado una experiencia prácticamente idéntica a la generación anterior. Huawei no ha aportado información sobre la capacidad de la batería. Pero la marca nos indica un uso típico de 10 días y de 6 días con un uso más exigente. En mi experiencia me ha aportado unos 8 días de uso continuado. He realizado una media de 4 entrenamientos a la semana. Todas las mediciones activadas. Con la pantalla del 60 o 70% del brillo y con todas las notificaciones. Con la generación anterior se acaban en 69 días. Así que las cifras son prácticamente idénticas. Esto es todo lo que os tenía que contar sobre el nuevo reloj calidad-precio de Huawei. Una alternativa por debajo de 100€ que nos lo ofrece prácticamente todo. Con esta nueva edición especial, la marca ha lanzado un reloj por 99€ que viene con un apartado deportivo completísimo. Una excelente pantalla AMOLED, una muy buena batería y un diseño realmente cuidado que es muy especial. En comparación a sus principales rivales, tanto de Amazfit como de Xiaomi, hay algunas diferencias. El reloj de Huawei viene con un diseño más cuidado, con una pantalla mejor y con un apartado deportivo bastante más completo. Pero sí que es cierto que se pierde la función de llamadas que sí que está implementada en las otras dos alternativas. Elegir entre una de las tres alternativas depende de vosotros y de vuestras necesidades. Si os parece interesante, puedo sacar una comparativa entre ambas para que entendáis todo lo que ofrece cada una. Los relojes de los que os hablo son el Amazfit B5, el Xiaomi Redmi Vos 3 y el Huawei Wall Street Special Edition. Dejadme vuestra opinión en los comentarios porque os voy a leer a todos. Y yo me despido ya por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, si ha sido así os animo a que hagan likes o que vais al canal. Un saludo a todos y nos vemos muy pronto. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video.